De la Riveira Sacra me gusta que, aunque la mayor parte de sus paisajes están transformados por el hombre, todavía podemos caminar y leer la estructura del territorio y por qué se ha transformado de esa forma. Ser pasajista para mí es ser el traductor del potencial natural de los lugares. Modificando los recursos, el agua, creando terrazas, puede introducir nuevas especies o generar nuevos espacios que mejoran los que son precedentes. Creo que el futuro es la gente joven, la gente joven que tiene una mirada totalmente distinta, con lo cual es un taller de apertura. Me interesa mucho que se trabaje en equipo, que se aprenda a hablar, a tener una conversación. El enfoque de Teresa es totalmente un enfoque diferente al que muchos paisajistas se acercan al territorio. Nos dimos un gran paseo por todas las viñas. Fuimos hasta la parte más alta para intentar comprender todo lo que había pasado y cómo se había modificado y dónde estaría la naturaleza. Estuvimos en el río y nos pidió que fuésemos al río y estuvimos allí pensando e interpretando un poco el espacio que nos rodeaba. Amén. Me parece una oportunidad muy enriquecedora. Es una manera de aprender totalmente distinta a la que estás acostumbrado y también fuera del aula. Te vas con ganas de seguir, de avanzar y de aprender mucho más. Estar aquí en la naturaleza no es algo que sea simplemente teórico, sino que estás en el propio campo de trabajo. Y creo que es una mirada transversal que toda persona que quiere dedicarse a este mundo debería de practicar o poner en prueba alguna vez. Entonces me parece una gran, gran, gran iniciativa. Estoy pasándomelo como un enano. Corta.